La verdad que nosotros continuamos trabajando, por pedido del Intendente, hemos lanzado hace 20 días un operativo en conjunto con las distintas áreas del municipio que componen a la Secretaría de Gobierno, en donde aparte también venimos trabajando coordinadamente con la Policía de la Provincia del Chaco, en donde venimos realizando diversos operativos que tienen que ver sumados a los que habitualmente se venían realizando e incorporamos los trabajos de nocturnidad, en donde venimos realizando los controles que tienen que ver con los horarios de cierres, la cantidad de gente que va participando en los distintos sectores, teniendo en cuenta la apertura de bares y restaurantes, también haciendo mucho hincapié en ese sentido y obviamente todo lo relacionado con el tránsito, con los controles de alcoholemia, controles de documentación, así que una tarea muy variada que en donde básicamente más allá de los trabajos que nosotros venimos realizando, obviamente esto va a seguir avanzando siempre y cuando la gente se sume y sea responsable y solidaria en ese sentido. Creo que sí, por eso nosotros intensificamos los controles y vamos a estar trabajando de una manera muy estricta en ese sentido, teniendo en cuenta que si, como vos decías, se van generando la apertura, va habiendo mayor circulación en la calle, por ende obviamente van a volver a comenzar de alguna manera los accidentes de tránsito, entonces nosotros a los efectos de prevenir todo tipo de situaciones relacionadas con eso vamos a intensificar los controles en los distintos lugares donde tenemos detectados con mayor circulación o llamados puntos rojos, en donde frecuentemente ocurren muchos accidentes de tránsito. Básicamente, Atlas tenemos muchas que son de diversas índoles, lo que por ahí nosotros informamos y que nos lleva a medir un poco la conducta de la gente tiene que ver con los acarreos que se realizan, en donde venimos teniendo un promedio de 30 vehículos secuestrados por fines de semana y sobre todo en una época en donde todavía no está generada al 100% la apertura de todos los sectores, eso es un punto a tener muy en cuenta porque de seguir esta conducta obviamente cuando todo esté habilitado, boliches con los horarios que tenían permitido que son los que mayor problema traían sobre los trabajos de nocturnidad se va a incrementar mucho si esto sigue con la misma línea, por eso nosotros básicamente pedimos el compromiso de la comunidad que pueda ajustarse, pueda trabajar en la misma línea en la que nosotros venimos realizando las tareas, así que eso es básicamente lo que te puedo decir. Sí, la verdad que nosotros estamos haciendo mucho hincapié en lo que tiene que ver con la docencia, en donde venimos realizando trabajos preventivos, la verdad que si nos ponemos muy finos en ese sentido tendríamos la posibilidad de elaborar muchas actas de infracción, pero la idea y más teniendo en cuenta que el sector estuvo mucho tiempo en receso, lo que buscamos básicamente es que pueda generar conciencia y se pueda ir adaptando y también esa docencia poder trasladarla a sus clientes.